Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tú no puedes soltar Hoy te dejo disparante, no se falta Por fin te tengo la planta, dime que loco Yo ando solita y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver, yo solo quiero verte Lo que sea por última vez Hey, 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 hey Baby, lo nuestro es algo bonito Yo me acuerdo, tío, de chamatito Si eres un pez de hielo, después yo lo delito Tú estás fría como Denver, porque extrañas al carnero Te pillo contra los cuerdas y te chucarero Baby, no estás entero, pero es la melo Yo sé que estás con él, pero no me das cero Ahora veo que... Ese culo tú más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Al fin, eh, eh A que enamore, tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir A que enamore, tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir No sé por qué No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Hey, hey, hey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Y ella solo quiero darte La gracia por último Ya, 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 ya Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Ay Decirte I love you Pero eres el segundo temprano y novio Y tú sabes que el nene no se percea Ay Yo te le pongo un deseo Mami, sé que me desea Ando afuera, esa ni se espera Que tú me olvides, no creo que pueda Si tú no te llevas, quiero una prueba Tú siempre fuiste la nena, tú fuiste la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Virata DJ Viltallo Maxi Sen Estás escuchando Mope DJ Tommy DJ Ok